aquí me encuentro en las piscinas de las piscinas de termopilas mire piscinas que bellas piscinas para venir un fin de semana mire qué hermoso está maravilloso bonito las piscinas para disparar la silla de relajamiento maravilloso yo práctico con mi esposa y mi y allá va en las piscinas en la piscina y piscinas tan bonitas y allá mi esposa mire salve salve a la cámara santiago salve a la cámara santiago santiago tan bonita y seguimos y allá viene mi esposa y mira cómo corre mira el príncipe de la casa por aquí vámonos no vaya ya mi amor o sigue grandita y viene el papá con el liso con el liso ahora vamos Gracias.